Bien amigos, estamos de regreso a este programa especial Mirada Electoral sobre los derechos y deberes que debemos cumplir este 10 de abril. A continuación vamos a pasar con nuestra compañera Cintia Velarde, quien se encuentra en la sala de redacción de la agencia de noticias andina para brindarnos la información más importante del día. Adelante Cintia. Vamos a pasar con el editor de la página política de la agencia andina, el señor Cristian Capuñay, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás Cristian? Hola Cintia, bien, gracias. ¿Cuál es la noticia del día? Estamos ya a portas del cierre de la campaña electoral. Bueno, de momento la noticia más importante de acuerdo a la coyuntura electoral es la información que ha dado hoy el jefe de la OMP, Mariano Cucho, respecto a que este domingo a las 9 de la noche aproximadamente se va a tener el primer reporte de los resultados de la OMP. Como sabemos, los resultados que se obtienen a las 4 de la tarde es en base a boca de urna, por lo tanto no son oficiales. Entonces la importancia de esta noticia es que se ha conocido que a las 9 de la noche vamos a tener un primer reporte oficial al 30% del conteo de votos. ¿Qué candidatos cierran hoy sus campañas? Hoy está programado el cierre de al menos 6 candidatos. Tenemos a Verónica Mendoza, va a cerrar en la Plaza 2 de Mayo, Alan García en la Avenida Brasil, Keiko Fujimori en el Estadio Monumental, a partir de las 5 de la tarde y luego ante los Flores Araos también del partido de orden, cierran la victoria, Alejandro Toledo en San Juan de Urigancho y Fernando Oliveira va a cerrar con una caravana, no va a realizar meeting. Esto en Lima, ¿no? Algunos candidatos ya cerraron en días anteriores en Lima y otros cierran también hoy en provincia. Respecto a las declaraciones que ha dado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre el proceso electoral peruano, ¿hay alguna autoridad que se haya pronunciado sobre la misma? Bueno, sí han habido diversas autoridades. Hoy la más saltante es la declaración del presidente del Congreso, Luis Ibérico, quien ha lamentado esas declaraciones y ha reiterado que Perú es una democracia y que esas afirmaciones no están acorde con la realidad de nuestro país. También anoche, Cristian, tengo entendido que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se reunió con observadores electorales internacionales. ¿Estas reuniones van a continuar? ¿Con qué otros organismos? Bueno, sí van a continuar y, por ejemplo, hoy día la reunión de UNASUR ha sostenido una reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, y tengo entendido que en unas horas más van a convocar una conferencia de prensa para emitir un primer reporte. Como sabes, hay varias misiones que están acá trabajando en el Perú. Está la misión de la OEA, la misión de la Unión Europea, y se espera que continúe el trabajo hasta el día de la votación y posteriormente también se espera que emita un informe final. Muchas gracias, Cristian. Te dejo con este reporte. Nosotros continuamos. Ahora vamos a conversar, a dialogar con el editor de la página económica de la Agencia Andina de Noticias, el señor José Luis Jaramillo. ¿Cómo estás, José Luis? Aquí en pleno trabajo. José Luis, ¿cuál es la noticia más importante del día? ¿Cómo marcha el dólar, por ejemplo? El dólar está bien afectado por el contexto internacional. Justamente hoy día se conocieron cifras de la Organización Mundial del Comercio, en la cual se rebaja la proyección de comercio mundial para este año, desde 3.9 a 2.8%. Eso está generando una preocupación a nivel global, ¿no? Tanto es así que los agentes están refugiándose en el tipo de cambio, ¿no? A nivel mundial. ¿Cuánto está el dólar? Está en 3.40. ¿Y eso ha significado un alza de... En lo que va del año, está bajando también lo que va del año. Un poco más de 1%. Pero había bajado más. En los últimos días está retomando un impulso más bien, ¿no? ¿Y esto se debe por...? Básicamente el contexto internacional y la cultura electoral también aporta, ¿no? Justamente el presidente del Banco Central de la Reserva, Julio Velarde, ayer opinaba que está impactando, aunque no en la medida de otras elecciones, ¿no? En menor magnitud. Pero también a escasos días siempre se volatiliza el tipo de cambio, ¿no? Tú mencionabas, disculpa, que la Organización Mundial del Comercio ha presentado su informe sobre las perspectivas del crecimiento mundial. ¿Cuáles han sido las más importantes? El crecimiento de la economía, del comercio mundial. En detalle que, por ejemplo, los países desarrollados van a tener menos intercambio. Y que los que estamos en desarrollo, en Perú, la región, vamos a tener un mayor dinamismo. Pero pese a eso, el comercio mundial va a decaer este año. Por tercer año... Sí, porque el quinto año consecutivo va a crecer menos del 3%, ¿no? Lo cual es preocupante, ¿no? Ahora, hay otra noticia que también ha causado revuelo, y es el tema de Panama Papers. Justamente la SUNAT ha creado un equipo para investigar a los involucrados en el tema, ¿verdad? ¿Qué novedades hay al respecto? Bueno, novedades es la que va a dar la SUNAT, ¿no? Con los resultados de estas investigaciones que va a realizar, y tomando medidas, ¿no? Al igual que otros países, ¿no? Lo que quiere determinar justamente es saber si las empresas están creando offshore, en el caso de las empresas peruanas, ¿no? Para facilitar su internacionalización, sus movimientos a nivel global, o simplemente para evadir impuestos, ¿no? Es lo que tiene que determinar la SUNAT y también la Fiscalía, ¿no? Dialogado de Activos, que ha creado también un fiscal ya, ¿no? Ad hoc para este tema, justamente, ¿no? ¿Ninguno, pero se espera que ya los resultados estén para después de la primera vuelta electoral, ¿no? Hay las sugerencias de algunas entidades, como Air St. John, por ejemplo, es que se adecue o se modernice, ¿no? El régimen tributario, ¿no? Para evitar que las empresas tengan esa necesidad de crear empresas offshore, ¿no? O sea, empresas en países donde no hay imposición tributaria, ¿no? Para facilitar el desarrollo de las mismas en el Perú, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá te dejamos trabajando, entonces, amigos. Gracias. Este ha sido el reporte desde la redacción central de la agencia Andina de Noticias y nosotros damos pase a Julio Panduro en el sede de televisión, donde tiene una interesante entrevista. Muchas gracias, Cintia. Efectivamente, retornamos aquí a nuestro estudio para conversar con los representantes de los organismos electorales. En esta oportunidad, conversamos con la señorita Liz Barrera, ella es especialista en fiscalización electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Bienvenida a nuestro programa. Queremos que nos explicara, por favor, Liz, ¿cuáles son las restricciones principales que tenemos ahora los ciudadanos ya a pocos días de las elecciones, que va a ser el domingo 10 de abril? Es importante señalar que cuando hablamos de prohibiciones nos referimos a garantías de proceso, que son aquellas disposiciones que se generan para que el proceso electoral se desarrolle con normalidad. Podríamos indicar, por ejemplo, la garantía relacionada a propaganda electoral, que esta se encuentra suspendida desde 24 horas antes del proceso electoral. Cuando hablamos de esa restricción específicamente, ¿se refiere a la difusión de spots políticos por televisión, por radio? Toda clase de propaganda electoral, difundida a través de cualquier medio. ¿Los carteles pegados? Toda clase de propaganda. Es por ello que actualmente tenemos aproximadamente 7.500 fiscalizadores que han sido desplegados a nivel nacional, quienes realizan determinados operativos. Entre ellos, el relacionado a propaganda electoral, el retiro de propaganda electoral, que justamente se hace dentro de este periodo de suspensión. Correcto. ¿Eso significa, por ejemplo, cuando ya culmina el proceso en sí mismo el domingo, las organizaciones políticas tienen un plazo para el retiro de toda esa propaganda que está en el encuentro de vía pública? La ley orgánica de elecciones establece que una vez concluido el proceso electoral, las organizaciones políticas tienen un plazo de 60 días para hacer el retiro de esta propaganda electoral. Correcto. Ahora, y con respecto a los cierres de campaña, ¿los candidatos hasta qué fecha pueden realizar una concentración, por ejemplo? Hasta el día de hoy, 11 y 59 de la noche, pueden realizar los cierres de campaña o mítines. A partir del día viernes, 00 horas, ya se encuentra prohibida o restringida la realización de cualquier tipo de manifestación de carácter político. ¿Qué ocurre cuando una de estas organizaciones incumple esas prohibiciones? Es decir, digamos, un candidato A o una candidata B realiza una concentración el viernes, 48 horas antes de las elecciones. ¿Qué sucede? ¿Se inhabilita su candidatura? ¿Cómo se sanciona? No hay una inhabilitación, pero la ley orgánica de elecciones es clara y establece que ya es un delito electoral. Entonces, los actuados, la labor que realiza la área de fiscalización es elevar el informe correspondiente al pleno del jurado electoral especial. Y se debería remitir los actuados al Ministerio Público para que inicie las investigaciones y abra el procedimiento de considerar lo necesario. Correcto. Eso es en cuanto a las restricciones a las organizaciones políticas. ¿Qué ocurre con los ciudadanos? En el caso de los cierres de campaña... No, me refiero a las restricciones que tienen los ciudadanos para esa fecha. También tenemos la prohibición de portar armas, que es desde un día antes del proceso electoral hasta un día después. También está la prohibición en el expendio de bebidas alcohólicas, lo que denominamos la ley seca, que está prohibido desde las 8 de la mañana del día sábado hasta las 8 de la mañana del día lunes, siguiente el día de las elecciones. Para ello, igualmente los fiscalizadores realizan el operativo correspondiente. Es un operativo conjunto con miembros del Ministerio Público, efectivos de la Policía Nacional del Perú y con otras autoridades locales, que podrían ser las municipalidades, los gobernadores, juez de paz también. Ahora, esa es la prohibición del expendio. Ocurre que en ocasiones, no sé, un ciudadano de pronto tiene la celebración de su cumpleaños pero en las cuatro paredes de su casa. ¿Eso sí es posible o no? Sí, lo que la norma establece en la prohibición es el expendio más no el consumo de bebidas alcohólicas. Correcto. No en la vía pública, evidentemente. Así es. También, para aclarar un poco el panorama, porque también es otra pregunta que hemos recibido a través del Twitter, la ley prohíbe la concentración de personas, lo entiendo yo de carácter político, una reunión o concentración de carácter político, pero la gente tiene el temor de que no podría ir, por ejemplo, a un espectáculo público, tipo teatro, el cine, eso sí es posible. La norma establece esa restricción. Indica, aquí lo tengo señalado, en el artículo 349 de la Ley Orgánica de Elecciones, se encuentra prohibido realizar cualquier tipo de espectáculo, así como también se restringen las funciones de cine, de teatro, así igualmente las reuniones públicas están prohibidas. Entonces, es una jornada de reflexión precisamente para decidir cuál es el voto al día siguiente. Así es. Bien, ahora, nos gustaría saber también cuál es la labor exacta que va a realizar el Jurado Nacional de Elecciones en el tema de la fiscalización. ¿La fiscalización se entiende que es antes del proceso, durante el proceso y también a posterior? Así es. En este momento estamos en las labores previas al día de, que ya estamos realizando los operativos que se les ha indicado hace un momento, y el día de es la fiscalización de todo el acto electoral, desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el repliegue del material electoral. Ahora, cuando se detecta una infracción de tipo electoral y se eleva el informe y probablemente incurra en un delito que ya es una figura que puede estar dentro del Código Penal, ¿esto va al Ministerio Público y eso lo realiza un seguimiento del Jurado Nacional de Elecciones o ya deja que el Ministerio Público realice su investigación propiamente dicha? El Ministerio Público realiza la investigación correspondiente y el área de Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones se encarga de hacer el seguimiento posterior. Ahora, si comparamos los procesos electorales anteriores, ¿es muy común esta clase de infracción? Sí, constantemente se infringen las prohibiciones, ¿no? Todas aquellas actividades que se encuentran prohibidas o restringidas en un plazo previo al día de la jornada electoral. Ahora, cuando se habla de la fiscalización, el Jurado Nacional de Elecciones evidentemente toma este trabajo muy en serio con el personal a su cargo. ¿Aumenta el número de personal, el número de fiscalizadores y supervisores para esas fechas? Así es. Inicialmente, en los jurados electorales especiales se encuentran asignados los coordinadores de fiscalización, fiscalizadores distritales y provinciales. Y ya cuando nos estamos días previos al día de las elecciones, ya contamos con fiscalizadores de local de votación. Ahora, y respecto de la participación de, por ejemplo, de los propios supervisores, en el caso suyo o el personal del Jurado Nacional de Elecciones, al momento en que van a su local de sufragio, ¿esto es determinado por un horario específico? ¿Cómo se están organizando ustedes para emitir su voto? Por ejemplo, ¿no queden sin emitir su voto? Bueno, nosotros trabajamos arduamente el día de las elecciones y lo más probable es que no tengamos oportunidad de ir a votar. Ah, mire usted. Así es. ¿Y esto qué significa? ¿Que van a tener que pagar su multa? Bueno, en este caso tenemos que tramitar nuestra dispensa, ¿no? Porque nos encontramos laburando durante las horas en que se realiza el proceso electoral. Ah, es una cosa que no desconocíamos. Pero ¿esto no hay una forma de organizarlo para que puedan emitir un voto? Digamos, ¿de cuánto estamos hablando? ¿200 personas que no votarían? Sí, es posible, es cuestión de organizarse, ¿no? Si la labor que estamos realizando nos permite acercarnos al local de votación, emitimos nuestro voto. De lo contrario ya tendríamos que proceder a la dispensa. ¿Has ocurrido así siempre en los anteriores comicios? Sí, así es. Bien, a la anterior invitada le hacíamos la pregunta de ¿qué es lo más difícil que tienen que realizar? O sea, siempre un trabajo es complejo como esta clase de organización de los comicios, pero ¿cuál es lo más difícil que ustedes están enfrentando o han enfrentado? Para este proceso electoral nuestra labor fundamental es garantizar que los resultados de las elecciones reflejen la voluntad de la ciudadanía, ¿no? Entonces, el mensaje que queremos transmitir es que para estas elecciones los ciudadanos se acerquen de manera pacífica a los locales de votación, a emitir su voto de manera democrática, respetando siempre los resultados electorales para que no se generen actos de violencia. Ahora, ¿y ustedes cuando realizan esta labor lo efectúan en forma coordinada, imagino, también con los observadores internacionales que han llegado? ¿Con cuántos organismos están coordinando esto? Aproximadamente hay 300 observadores acreditados. ¿De qué instituciones nos podría mencionar? De OEA, UNASUR, entre otros organismos. ¿De amigos observadores nacionales? Transparencia, sí. Ahora, ¿los personeros políticos de las agrupaciones también realizan esa labor con ustedes o ellos son una labor totalmente aparte? La labor de los personeros básicamente es verificar o hacer valer sus derechos, ¿no? Van a supervisar que las elecciones se realicen en favor de sus organizaciones políticas, ¿no? Defendiendo los derechos que estos tienen. Ahora, ¿y aquellos que están acreditados para determinadas mesas de votación, ellos también pueden intervenir y tocar el material? No, los personeros están impedidos, prohibidos de tocar el material electoral. Ellos solamente pueden observar o supervisar que los miembros de mesa realicen su trabajo de manera adecuada. ¿Cómo se puede hacer esta observación? Digamos que yo soy un observador electoral y estoy viendo los vouchers con los códigos de barra que va a emitir el voto electrónico. Y yo quiero hacer una observación porque ahora tiene un código electrónico, va a ser difícil que ella lo lea como que fuera un lector de códigos. ¿Cómo se ha previsto esto? Bueno, en lo que es el voto electrónico, tengo entendido que se está realizando un trabajo coordinado con OMPE para darles todas las garantías correspondientes a los personeros. Y ya para terminar, Liz Barrera, ¿es posible que los observadores internacionales y nacionales hagan una suerte de supervisión del software que se utiliza para el voto electrónico? ¿Sabe usted? Tengo entendido que sí. OMPE les tiene que brindar las facilidades del caso para realizar la labor correspondiente. Correcto. Bien. Nosotros agradecemos entonces a Liz Barrera, ella es experta en fiscalización electoral del Jurado Nacional de Elecciones, que nos ha dado información bastante imprecisa y también reveladora acerca de la votación para este domingo 10 de abril. Con nosotros vamos a retornar después de una pausa para continuar conversando con más representantes del sistema electoral. Permiso.